Hola que tal mis amigos, como están? Nuevamente su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero de las enremadas de los Ramones de Nuevo León, México En esta ocasión, por puro gusto, por pura satisfacción, vamos a preparar unos deliciosos chicharrones de puerco, de cerdo, de chancho, marranito Para todos los amigos que en distintas partes del mundo nos ven Vamos a hacer unos chicharrones con lo que es la lonja y vamos a hacer unas carnitas al estilo de aquí de Ramones Todo el cerdo lo vamos a meter al cazo, más que necesitamos primero la manteca que sobra de aquí, que va a soltar aquí lo que es la lonja Ahorita les voy a explicar como vamos a hacer lo del marranito Esto es muy sencillo, pusimos todo lo que es la lonja en agua sal, junto con el marranito allá en otra hielera Se le sazona con comino y con pimienta, le vamos a aplicar algo de sal al gusto Posteriormente lo vamos a pasar al cazo y a darle papá, a darle, a darle vueltas hasta que no se nos pegue Hasta que salgan los chicharrones, vamos a continuar Rosa Ok, aquí estamos ya sacando aquí de la hielera donde lo dejé, buscando ya lo último que nos quedó aquí ¿Qué dijeron? ¿Este arriero dónde andará? Dijo, no, parece que hemos tenido mucho trabajo amigos Ahorita como les digo es por puro gusto vamos a hacer estos chicharroncitos de cerdo Mira papá, el riñoncito, ay papá, dijo el arriero Vamos a aplicar a la lonja, voy a echarle medio sobrecito, que es lo que es pimienta y medio sobrecito de comino Vamos a echarle tantita sal, tantita al gusto, un puñito Como si fuera a echar tortilla, listo, dale vuelta, ven como agarra el colorcito de eso De eso se trata, donde se está impregnando, no sé si se vea bien como cambia el color Voy a proceder a echarle el cazo, necesito darle una escurrita y vamos a hacerlo así de esta forma Para que no lleve tanta agua, para que no chille la cazuela Derecho, cacazo, vámonos, hay que hacerlo con cuidadito Que chille la manteca Ayer el cazo le eché primero medio litro de manteca y puerco para que reciba algo y que no se nos pegue Vamos a darle una meneadita para eso porque se nos pega Ya soltando manteca ya es más fácil Aquí se lleva una hora, pero pues vamos comenzando Ok raza, esto es de estarle meneando seguido a los chicharroncitos hasta que suelte la manteca raza Porque si no se nos pega La ventaja de esto es que lo estamos haciendo en un cazo de cobre Se recomienda usar un cazo de cobre siempre Porque el cobre, el calor es parejo Todo se, el mismo calor que tiene aquí abajo lo tiene aquí arriba Esa es la ventaja de tener un cacito para hacer los chicharrones Recuerda raza que la lumbre la tenemos que tener bien viva Que no se pague la lumbre, díjame comprar el halo Para que no haya falla Como ven mis amigos, esto va agarrando punto ya Ya empezó a soltar grasa, los chicharrones Y ahorita es muy difícil que se pegue Porque ya es más fácil Producción, hay que estar al pendiente Como ven mis amigos, este es el punto que debe de tener Ya cuando se la manteca espuma, sacamos uno para probar Voy a dejar que se enfríe, se lo estoy probadita Y ahorita seguimos transmitiendo Ok mis amigos, este arroz ya se coció Vivo chicharrones Vamos a proceder a sacarlos, a retirarlos De esta forma, poco a poquito con mucho cuidado Porque está ardiendo estos chicharroncitos De chancho, de puerco, de marrano Mira nomás, ven que lindo color Se hace esto para que suelte toda la grasa Vamos a aprovechar, para echarle algo de sal En esta misma manteca En esta misma grasa Vamos a darle seguimiento a lo que son las carnitas Ok mis amigos, vamos a ver que tal quedó racita Esto es así Y luego tantita salsita que me hizo mi compadre Píper Un poquito de sal A Bárbaro Y nuevamente mis amigos De todo el mundo Disculpen el antojo raca Bendiciones mis amigos Vamos a seguir con el otro video de las carnitas Para todos mis amigos De toda la Unión Americana Centro, Sudamérica Desde la Cerramada de los Ramones Nuevo León, México Su amigo Juan Antonio Iguajardo El arriero A la orden compadre A la orden compadre Gracias por ver el video.